Nací en Villa Constitución, bueno, en barrio me crié. En realidad, el principio, digamos, de mi infancia fue en barrio San Martín, pero la mayoría de mi infancia fue en barrio Santa Mónica. Bueno, ¿qué recuerdos tenés de esa infancia transitada allí en Santa Mónica? Bueno, una infancia tranqui, simple, sin mucho lujo, digamos, también bastante alejado de lo que es hoy la tecnología, porque bueno, era otro tiempo y bueno, la verdad que el recuerdo que tengo es más que nada con jugar ahí con mis compañeros de ahí del barrio, digamos, más que nada. Claro, aprovechando un poco más lo que era la calle, los espacios públicos y demás. Sí, sí, la verdad que bueno, ahí yo también iba a la escuela del barrio, así que tenía amigos tanto del barrio como de la escuela, así que una infancia tranquila, mis papás siguen viviendo hoy actualmente ahí en barrio Santa Mónica, así que no, simple, tranqui. Bueno, ahora cuando volvés al barrio que viven tus padres allí, ¿cómo lo encontrás? ¿Algún cambio en particular desde cuando vos estabas y transitaste a esa infancia? Y la verdad que es un barrio que sí que ha progresado en algunas obras y demás, pero sí, de hecho sigo teniendo los mismos vecinos, digamos, de aquel momento, obviamente con sus cambios, pero sí con la misma identidad de aquel momento. Bueno, comentanos cómo está compuesta tu familia. Bueno, mi familia de origen está, bueno, mi papá, mi mamá y tengo un hermano mayor, que bueno, hoy tengo dos sobrinos y bueno, actualmente tengo una pareja y tengo un hijo de un año y medio casi. Bueno, pasamos a otras cuestiones, mencionabas que fuiste a la escuela allí del barrio, bueno, la secundaria, ¿qué escuela continuaste? Claro, bueno, en la primaria fui a la escuela de San Lorenzo y también la mitad de mi secundaria la hice en una escuela cercana ahí, que es la escuela técnica, y terminé en la escuela normal. Bien. Y una vez que terminaste la escuela, ¿has seguido con algún estudio, ya sea en Rosario o en alguna otra localidad? Sí, yo soy licenciada en Servicio Social y bueno, tanto la tecnicatura como la licenciatura la estudié en San Nicolás. Muy bien. Así que bueno, esa fue mi carrera universitaria, digamos. Bueno, ¿con viajes todos los días? Claro, sí, sí. En esa época estaba, bueno, justo se había caído lo que era el tirza, digamos, y se usaba mucho el transporte, lo que le llamamos el caritero, así que bueno, un poco ahí a los ponchazos, pero bueno, ese era mi medio de transporte y era todos los días viajar a San Nicolás. Bueno, ¿viajabas sola? ¿Por ahí tenías algún compañero o compañera de la ciudad? Tenía una compañera que hoy actualmente es mi amiga, digamos, y colega, sí, y bueno, viajábamos todos los días durante, primero durante cuatro años que fue la tecnicatura y bueno, dos años después para hacer la licenciatura. Bueno, tener un compañero en este caso de viaje me imagino que alivianaba mucho el tramo. Sí, la verdad que sí, porque bueno, era un poco irregular esto de lo del caritero, así que bueno, hay varias anécdotas ahí en cuanto a los viajes. Pero sí, sí, la verdad que hoy actualmente fue una compañera y sigue siendo parte de mi entorno y es colega, así que sí, la verdad que sí, es importantísimo. Bueno, una vez terminados los estudios o durante en ese proceso, ¿cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo en realidad fue en una tienda de ropa industrial de acá de Villa. No, perdón, mi primer trabajo fue en un instituto de computación, después pasé a esta tienda que te comento y bueno, ya cuando el primer día que me recibí o ahí a los días ya empecé a trabajar con quien hoy es el senador Germán Giacomino, pero que en su principio, bueno, yo empecé cuando él era concejal, digamos. Así que, bueno, fui ahí, estuve dos años con él como concejal, apenas me recibí. Y después, bueno, asumimos todos como equipo el desafío de que él fuera candidato a senador. Así que, bueno, ahí una ardua campaña y bueno, él logra ser senador y ahí también formo parte de su equipo. Así que con él estuve, digamos, porque ahora cambié, 15 años aproximadamente. Pero bueno, dos, tres mandatos y ahora, bueno, estaría en una nueva función. Bueno, actualmente, ¿en qué lugar te desempeñas? Actualmente, bueno, estoy en el lugar de la coordinación de la Delegación de Niñez, Adolescencia y Familia, que, bueno, que corresponde a todo el Departamento de Constitución. Gracias.